Ayer la reunión tenía como objetivo, estuvo el Intendente El Hoyo, hubo funcionario del Maitén, estuvo Bruno Pogliano, y analizamos, por ejemplo, el tema de los incendios, porque es un tema comarcal, analizamos el tema del turismo, cómo están o no repercutiendo distintos hechos que son de público notorio de conocimiento, y concluimos en la necesidad de que estaría muy bueno que los intendentes como comarca pudiéramos solicitar una audiencia al Ministro Frigerio para abanicar una agenda de situaciones comarcales, como esta, el incendio, los bosques, la obra... Bueno, hacer una agenda de distintos temas, entre los cuales estaría el potenciamiento a la actividad turística de este año. Así que fue muy buena la reunión, y bueno, vamos a solicitarle al Ministro Frigerio una audiencia con todos los intendentes de la comarca, incluido el del Bolsón. Bien, qué importante. Es importante, porque en el caso de que se nos conceda, vamos a viajar todos, va a haber un solo vocero, no vamos a plantear temas puntuales del Bolsón o del Agu Pueblo, sino que le vamos a hacer una agenda de temáticas que hacen al desarrollo de la comarca en sí misma, como pudiera ser el paso a Chile, como pudiera ser la publicidad más agresiva de los medios nacionales para el turismo vacacional en la zona, posibilidad de alguna medida económica que, como fue en su momento, la disminución del costo de la Nasta. Bueno, y otros temas que tienen que ver, como por ejemplo los servicios, que son fundamentales porque el turista viene y hace uso de servicios de los cuales hoy carecemos o los tenemos en situación deficitaria. Así que fue importante la reunión. Un pregúntico respecto a la situación de la provincia del Chubut. ¿Ya se sabe cuándo comenzarán a pagar los sueldos a empleados públicos? Y bueno, y estas reparticiones municipales que son tan esperadas, ¿no?, por los municipios. De la información que tenemos se estaría depositando en los cajeros automáticos el jueves y ya estarían los sueldos y ya por ventanilla el día viernes. Bien. Y con respecto a los municipios, ¿qué se sabe? No, nosotros ya hemos pagado porque nosotros pagamos con recursos propios. Prácticamente hemos pagado al 90% ya de... Cada vez nos cuesta más. Cada vez nos está costando más. Ya estamos... Hemos pagado esto y estamos pensando en el aguinaldo porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, el aguinaldo todavía no lo pagaron. Sí. En términos de recaudación de impuestos de coparticipación, estamos, pero no... Esto es una cuestión que tiene que ver con el famoso valor del barril de petróleo. Estamos entre 6 y 7 millones abajo de lo que habíamos previsto. Y sabemos que para el año que viene hay un incremento presupuestario ordenado por el gobierno nacional que va a ser un 15.7%, que no es mucho. No es mucho en términos de inflación, en términos del consumo, del valor de la nasta. De manera tal que es como que hay una nivelación a valores inflacionarios. Así que cada vez cuesta más pagar los sueldos. Cada vez cuesta más. Y bueno, seguramente va a haber otra reunión con el gobernador. Ha hecho reuniones sectoriales. Estamos esperando la reunión comarcal en la que vamos a plantearle temáticas propias, porque no es lo mismo la cordillera que Comodoro. Pero para poner una prioridad necesitamos un urgente refuerzo económico que nos compense, no sé si los 7 millones, pero por lo menos una parte de eso. Por lo menos poder pagar aguinaldo y sueldo diciembre con comodidad. Gracias. 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 Gracias.